Operadores booleanos Buscador permite hacer búsquedas combinando varios términos. Para ello, será necesario el uso de los siguientes operadores booleanos AN, OR y NOT. Teniendo en cuenta que siempre habrá que escribirlos en mayúsculas, el operador AN recupera documentos que incluyan todos los términos de la búsqueda. En buscador, dicho operador se puede omitir, ya que de forma predeterminada los términos se combinan con AN. El operador OR recupera documentos que contengan algunos de los términos indicados, lo que permitirá obtener más resultados. El operador NOT recupera documentos que incluyan el primer término, pero no el segundo, con lo que excluiremos un término de la búsqueda. Si al realizar una búsqueda queremos buscar un concepto o expresión formado por varias palabras, éstas se deberán poner entre comillas, y así se localizarán como una frase exacta. Si en una búsqueda queremos agrupar términos, usaremos los paréntesis, estableciendo así el orden de ejecución de la consulta. El uso del asterisco en un término nos permite sustituir varios caracteres dentro o al final del mismo, obteniendo así diferentes variantes de un mismo término. El uso del signo de interrogación en un término nos permite sustituir un único carácter dentro o al final del término buscado. Para más información consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario. Para más información consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario. Para más información consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario.